Pero bueno, estoy inspirado en Illusion Duty. A ver... ¿Le pongo encostar nomás? Sí. ¿Ajustá graphics settings? Vamos a tapar graphics settings. ¿Que ya está esto? ¿No? Sí. Autodetect. ¿Ya está? Ahí está. Report. Anomalia change A internet en contra. Found the cameras AD. ¿Dark mode? No. ¿Qué es esto? A ver. Ay, hace mucho que no jugamos. No, no puede ser. Y encima se ve HD, boludo. Para que le voy a dejar un toque a la cosa. Porque a mí cuando estoy en el juego se me rompe todo. Full screen. Full screen. Max FPS. Así. Y en el high. Así no se me pone loca. Ok. Y el blue no se que es. Apply. ¿Y para que le tocas si no sabes que es? Yo por la idea toco. Porque recién puse y se me rompió todo. Ahí está. A ver. Perfecto. Bueno, a ver. Tiene pinta que va a ser muy difícil. Esto va a estar imposible. Loro. Velas. Pará, pará, pará. No me siento preparado. Pará. ¿Por qué? Dale cagón. Pará, pará, pará. Que no estoy preparado. Vamos. Vamos todos, vamos todos. Dale. Va. Estoy. Concentrados. Tenemos. Loro. Reroj. Dos tarros. Acá, tacho basura. Cocina. Cosas colgadas. Puertas todas cerradas. Bacha. Cuchillo. Cuchillo. Dos papeles. Vasija. Esto es una cruz. Plato. Tener un cuchillo vaso. Plato. Tener un cuchillo vaso. Lo mismo. Manzana. Siguiente. Manzana. Chau. Taza. Tres cosas. Taza. Papel. Control. Puerta. Muchas cosas a la mesa. Casettes. Hay un solo parlante. Un solo parlante. Cuadro con castillo. El gatito. Cuadro de gato. Una virgen atrás. Cuadro de la virgen. Jesús. Y una planta. Ok. Eh. Dos ropas. Dos ropas. Un rollo de algo. Y una caja abierta. Con una. Un termotanque. Uno, dos, tres, uno, tres, cuatro. Estrella en el techo. El del famofobia. Hijo de puta. Eh. Puff. Cubitos. Formitas. Y una gota de rejilla acá. Y la ventana. Y mi vida del mueble. Estos a rayas. Y... Ok. Pendejo. Pará. Niño. Dos niños. Foto. Guita. Esto va a ser imposible. No, no. La cama. La puerta abierta. Esto. Tijera. Cajones. ¿Cuántas son, Julio? No son una banda. No, no. Una. Un, dos, tres. Papel. Esto es del famo también, boludo. Papel. Formas. Ok. La alfombra. Uno, dos, tres, cinco. La cortina de flores. ¡Pará! ¿Cuántas son? Ahí está. Bueno, ahí está. Quiero cuántas eran. Dave. No sé qué. Foto. Pa, 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 pa. Ahí está. Ay, cómo se te juega. Es que yo no sé si cambio a alguno de estas alturas. No importa. Bueno, vamos. Ahí abajo en el soto no va a aparecer. A ver. Acá, vamos. Bien. Acá, no falta nada. Esperá. Falta cuchillo. Falta cuchillo. Falta cuchillo en la tabla. Cuchillo en la tabla. Arriba. Cuchillo en la tabla. Ay. Ay. Parpadeo algo. ¿Cómo reportás? Ay, un plato extra. Pará, 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 pará. Sí. Falta. Pará. Pará. ¿Dónde pongo el...? ¿Qué imagery? ¿Qué es esto? Cocina. Tenés que elegir la cocina. Cocina. ¿Cocina? ¿Cuál es esto? Pressure, electrical, tulpa. ¿Qué es esto? No, no sé. No sé. Corpse es cuerpo. Tulpa no sé. Imagery. Uy, pará. ¿Qué es imagery? Es que no sé cuál es cada una. Esperá que voy a traducir. No importa. Ahora hacemos vueltas. Ahí está. No. No, es que no, pará, pará. Es que no sé cuál es cada una, boludo. Desplazamiento. Limitar. No, limitar. Pará, 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 pará. No me la licen. Acá está. Acá está, acá está, acá está. Anota esto. Estoy con... Desplazamiento. Objetos cambio de locación. Desplazamiento. Mimic. Duplicate objeto. Flower. Limitar. Distorted human. Purfon. Shadow figure with white eyes. Ok. Preacher. Cracker figure oscura. Lo mando al grupo así no lo perdemos. Vale. Electrical. Electronics. Lights. TV. Radio. PC. Cámara. Ok. Ok. Cadáver. In the game. ¿Qué es esto? Cadáver. Corp. Ok. Un no. No puede ser crucificado. Que no sabe. Imagínate. Displacement. No puede cambiar la ubicación. ¿Displacement será? Claro, si cambia de ubicación por más que no se vea es displacement supongo. ¿Y que desaparece? ¿Cuál es? Porque ahí el cuchillo para mí desapareció. No. No. Capaz que es displacement. Buah. ¿Qué? No es tu idioma. Es man de igual el listado al grupo. No hay idioma. No, no. Por ejemplo. Atrás. No, no, no. Es esto. Ah, ¿puedes poner color? Para, para. ¿Puedes poner color? Aparentemente sí. Yo lo leí. A ver. Sí, pero igual creo que te complica más porque también tenés que ver colores cambiados. Uh. Bueno, lo hacemos a color. ¿Ves que el cuchillo está ahí arriba? Sí, sí. Y el pan la había. ¿Lo hacemos a color entonces? Sí. Bueno, pero... No sé cuál es que va. Bueno, lo puedo tener que ir probando. Que sea lo que Dios quiere. Igual, dale. Igual, fíjense en el celular. Bueno, párate. Esto está todo igual. Ya lo vimos. Está analizado. Tres. Muchas cosas. Puerta. Esto está bien. Ya lo vimos. Jesús. La dos ropa. Y el coso acá. Está todo bien. El techo del coso. Las figuras. Esto está bien. Cámara. Pendejo. No, es que estoy tratando de ir a las nuevas. El espejo está roto. Y tiene manchas. Sí, hay como sangre. Sí. Cuadro de no sé qué. Pinchilla. Tijera. Dos bolsos. La laptop. Esto no sé qué es. Dos. Y pa. El espejo. Hay que tener cuidado con el core. Con eso. Tacho. Tres cosas. Dos cosas. ¿Qué acaba de pasar? No sé. Que cambió algo. Eso significa que cambió algo en la habitación. Sí. ¿Qué cambió? ¿La manzana será? Esa manzana está rara ahí. Displacement. No, había más cosas en el suelo. ¿Y cuál es la habitación esta? Ese. ¿Este? No. No, no, no. Sí. Este es. Este es. Este es. Está en la estantería. Basement dice arriba, boludo. ¿Sí? ¿Y es este? Sótano. No, sótano. Escaleras abajo. Mirá. Removida. Bueno. ¿Era la manzana? No, sí. No. Chao. Sí, era la manzana, boludo. Me tengo roto el juego, boludo. Perdón. Ah, este es el dibujito de la escalera. Sí. Ok. Vamos. Era un palo de la manzana. ¿Manzana en el plato estaba? No. Sí, sí, sí. Era un palo de la manzana. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Esto está todo bien. Pa. Pa. Tantas cosas acá. Gato. Virgen. Esto. Parecía que está todo bien. Entonces hay que ir rápido acá. Uy, 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 uy. Pará, 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 pará. ¿Cómo es? No, no. Es electrical. Electrical en el... Lavadora. Lavadora. Report. Mientras pongo me pasando. Creo. Sí, reporting. ¿Cata todo bien? Aparentemente. Amali, remue. Bien, vamos bien, vamos bien. Cuadro. ¿Esto es así? ¿Era una cara esto también? No, a eso le falta la cara. Era una mujer eso. ¿Seguro? ¿Cómo es la foto? Entonces es en... No, ¿este es? Sí. Sí. Este y es Imagery. Era... ¿No era Mimic? No, no, no. Cuando es algo de fotos, es Imagery. ¿En la cocina? No, Mimic era cuando un objeto duplicado. Sí. Mirá, bien. A ver cómo era. Sí, bueno, bien. Era una mujer. Tres, dos... Esto está bien. Sí, está bien. Acá por ahí está todo bien. La manzana... Bueno, sí, sí. Lo que pasa es que esto... No sé si algo cambia de acá. Para mí... Para mí cambió de la radio esa. Para mí me estaba mirando más para este lado. Pero no hay... La radio de la izquierda. No hay movimiento igual. No, no creo que haya un... Sí, displacement. Pero no creo que haya un cambio tan chiquito. Dice que la cocina acá. No sé qué pasó con la cocina, pero bueno. No, hay dos cereales acá arriba. Se movieron los utensilios de cocina, pero no sé si... No, 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 creo que no. No, no, no. ¡Ah! Sí, 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 sí. ¿Esto que están atrás? ¡Ah, esto! Iban acá. Estaban del otro lado. Estaban a la izquierda. Iban acá, es verdad. Display me. Sí, sí, sí. Es verdad. Muy bien, chat. Hasta que no dimos cuenta. Bien, bien. Pará, que están pasando muchas cosas. Igual, no le das el chat. Eso es trampa. No, no. El cuadrito está bien puesto, ¿sí? Bueno, no leo más. No leo más. El de la izquierda. Son muchos ojos y no. El chat juega con el chat. Sí, sí. Esa rejillita estaba abajo de la izquierda. ¡Uy! La luz. Parate. El bebé. ¿Qué es esto? No sé. ¿El este acá? No. No. Un no. Ponen ese no. Un no. ¿Qué ha pasado? ¡Uy! Es worth the risk. ¿Nada vale la pena el riesgo? No. ¿Ahí está, a ver? Sí. ¿Ramovida? ¿Cuál era? Ah, ahí está, ahí está. Y ahora, el imagery. Report. Bien. Sí. Al work. Sí. Muy bien. ¿Esta está abierta? Sí. Sí. Está abierta. ¿Las sabanas eran así? Creo que sí. No me acuerdo de la sabana. Acá había el vidrio, el espejo Tres, dos Si Tuve que me salte algo en la cara, boludo Parate ¿El reflejo esto está bien? Si Y si no, no sé ¿Esto está acá en la herramienta? Si ¿La taza? Estaba ahí Si, la taza estaba ahí Deben haber cambiado cosas La cámara, ¿está mal o no? No, no ¿Se veía el tucho? Si, si Recién las veo Ya tengo miedo Si, estamos tardando mucho No estamos encontrando cosas A ver, volve al baño, volve al baño ¿No había llaves de agua fría y caliente? Puede ser Siento que le falta No, no en la ducha En la bañera No, es esta Ok ¿Verdad? Ay, qué difícil El jarrón ese no estaba ahí o sí El de la derecha Derecha, sí está No, yo siento que la heladera tiene un reflejo que no estaba Ese reflejo Puede ser una luz si no me suena y el colega de que era de tulpa era el de espejos el para 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 acá para ver algo para ver los reflejos acaba de cambiar algo tira ese por las dudas mientras tanto pero algo que cambia mientras y cambio no no es de tulpa no pero algo acaba de cambiar acá se movieron los utensilios no amigos estamos hasta la verga misma eléctrica lo voy a tirar acá porque escucho como ese ruido que no está bien para otro lado para repasar la del otro lado si no no estoy en otro lado para recordar este lado pero si ya cambio algo no tiene sentido no es bueno pero ahora ya no diría las luces de arriba este cuadrito no hay que olvidarse es que está acá durazo esta verga ¿la empecemos de vuelta o no? se acaban de empezar de vuelta gorda ah no vi perdón está meando el celular leyendo el coso ¡ay! ¡ay! lo tiene chepa súper rápido empieza esto ¿dónde está el sillón? no es mejor ¡oye! eh... 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 sí está meando eso la categoría perdón ¿y a qué ruido? ah la sombra está igual hay un buen ruido acá ¡uy! la luz, la luz, la luz, la luz acá che! pero vienen súper rápidas las cosas acá acá electrical report está por allá abierta ¿sí? sí sí Ok Va Udídate esta pinchila Igual mejor Ok, gato Nada Manzana, plato Ay, ¿sabes lo que estaba? Antes vi una planta ahí, boludo, eso fue Abajo del jarrón, abajo del jarrón había una planta, eso era lo que nos pareció Ah, no lo vi Para que tengan en cuenta, sí Ahora me di cuenta Fíjate a ti Ah, la tele, la tele, la tele Esto es una investigación de policía No, la policía, boludo, no, chau La alfombra Nada, acá Saca el cartel, gordo Pared Ay, los cuadros no los veo bien No estoy encontrando nada Uy, otra vez Unown del bebé ¿Es unown? Sí, es conocido Hijo de burro ¿Serán siempre los mismos? Ah, sí Nada de nada ¿Ese cajón azul? ¿Ese cajón estaba? ¿El marrón ahí en el medio? Supongo que sí Sí, que está al lado de la tele La cosa, sí La foto está bien La foto está bien Pará, a ver, volvé, volvé, traj ¿Qué? ¿La compu tenía reflejo? Yo no tengo el recuerdo Sí, 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 sí Estos libros no estaban Sí, sí, estaban Sí, sí, estaban Estaban, estaban, estaban Le dije que estaban Sí Ah, escuché un ruido El tum Es el Ahí está la planta Así que la planta se mueve Los utensilios de cocina Sí, se cambiaron de nuevo Sí, se cambiaron de nuevo Otra vez Report Displacement en la cocina Esto parecía estar todo bien Ok Parecía estar todo bien Pareciera De aquí, quien lo esté Es otro cantar, dirían los viejos La foto está bien La foto está bien La guitarra Qué duro, boludo Sí Qué duro Qué duro Qué duro Bastante difícil, eh ¿Sabés cómo está este juego? Está duro ¿Esa ropa? ¿Está vacía la ropa? O sea, ¿era esa ropa? ¿Esa? Esa Sí Creo que sí Parecía está todo bien Y pará, boludo La anterior ¿La pared era negra? No es negra Uy, justo, boludo ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? Anda, sabe ¿Qué cambió? No, ¿cómo no nos damos cuenta? ¿Qué cambió, boludo? ¿La puerta había sido? ¿Algo cambió? No sé, boludo ¡Ay, el tamaño! ¿No es el cassette más grande? No, no, no No creo No Se fue Ay, ¿cómo nos damos cuenta? ¿Qué cambió, boludo, acá? No sé ¿Qué cambió? Realmente No tengo idea No Hoy No Vamos a la mierda ¿Qué fue eso? No sé, damos la lona, boludo No, no Esto va a estar complicado Tomá Ay, el cassette ¿Viste? El cassette Se movió el puto Mirá Era el cassette, yo lo veía más grande Esto está todo normal Sí Pareciera Perdió mucho tiempo Hay que buscar esto rápido Dale Foto Los cuadros La compu Está todo normal Va a saltar un bicho en un momento En la cara Ah, es la ropa Es la ropa Es la ropa Displacement Es Displacement, ¿no? Sí, lavadora Es la lavadora La virgen No, 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 no ¿Qué? No, no, no es ese No es Displacement ¿Cuál es? El Duplicate Era Mythic Mimic 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 Duplicate Ojet Ah, el mismo objeto Si vos Toma Hasta la verga misma Bueno Salúdanos Qué grande la cocina No cambió la... ¿No era un dibujo lo que había a la derecha de la heladera? Sí Sí Imagen y cocina Report Rápido, 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 rápido Se aplica el cartel gordo El sillón cambió Uh, la concha suave Es más chiquito, ¿no? Para... No, es diferente No, no cambió este Igual Es lo mismo para mí ¿Era así? Para mí es así Sí, sí, tenía este estampado Tenía Estamos hasta la verga Sí Estamos hasta la verga Sí Cállense la boca Me pone nerviosa Hasta la verga misma Y sí Salud 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 No La tostadora esa estaba ahí Sí 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 Para mí el palo de atrás está raro, pero bueno No, no, no El blanco No, no, no No, ya perdí un muchachos No, ya perdí un muchachos Para mí elegí al azar y elegí que hay un objeto de más Acá, chau No, eh, displacement acá En la habitación, mirá Acá Chau El azul No importa Para mí este Para mí el amarillo está de más El amarillo Sí, 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 sí El almohadón puede ser Para mí el almohadón El almohadón no estaba abajo El almohadón no estaba ahí No estaba ahí el almohadón No El almohadón, para mí no el almohadón, eh Es amarillo estaba No, 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 es duplicado No, no, es duplicado No, no, si acabo de poner el displacement, boludo Ah, duplicado era? No, es mímico, boludo, es mímico Ahí está, viste? ¿Qué fue? No, y tampoco el almohadón Ah, muy bueno, no importa No, no es una suerte Una estrella de mar en el rojo Unisa, del campeón Acá hay algo ¿Esto negro no está o sí? No, duplicado Arr- Ahí la llave Duplicado Mímic, mímic en la casa ikuta Bien Y acá... Y me hace muy raro esto No, repunta, eh Acá me parece que hubiera tenido un... Duplicado también, eh Oh, gracias Rey La taza esa tenía excepciones La taza esa La manzana se fue La manzana Y se cambió el lugar el pan que estaba arriba de la tabla Mirá, toma pa El pan Bueno, yo lo veo como un pan Report Aparece a los dos uno solo No sé Pero se movió A ver La manzana no está No, pasa que la manzana está en el otro Capaz la manzana está abajo donde está en la cara Toma pa La manzana falta en el plato Uy, justo Pará, pará, pará Pará, justo, aquí se movió La silla del lugar La silla estaba apuntando el espaldar para la mesa ¿Cómo ponen eso? ¿Seguro? Sí, 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 fíjate Está apuntando para la Está apuntando a la balanza Sí, está cambiado Sí, está Uy, la punta, boludo Me asusté Ahora me siento sorry, mirá los ojos Mirá, mirá, mirá Está apuntando a mí Sí, 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 sí ¿Qué carajo, boludo? ¿Querés tirarle un duplicado? Acá es elegir querer, eh Tiró un duplicado Tiró un duplicado Sí, para mí sí Tiró un duplicado Tirale, tirale, tirale Acá tampoco ha habido nada, boludo Acá no se movió nunca Tampoco ha habido nada, nada No 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 sé si tenemos errores No, no sé Ah, el banquito se movió Yo lo tengo Yo lo tengo El banquito se movió Estoy seguro Estaba más para afuera Estaba más para afuera Estaba más para afuera Estaba más para afuera Remember my words Mirá, eh A ver Mirá ¿Puede ser, gordo? Sí, sí, sí Sí, sí, estaba más afuera No ¿Puedes ser? Amigo, estoy seguro Estaba más afuera, boludo No, para mí estaba Le borré la cara Le borré la cara a la mina La foto Sí, sí, sí Estoy seguro Estaba más afuera Pero seguro No, gordo Estoy seguro, eh Yo también, goleado Lo juro Confía en la cal Sí, sí No sé si confío, pero Ay, no veo Me voy a ir 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 a la cara Era la cara de la loca Y es que, es que, es que, raro Tampoco cambia nada Toma un display me por las dudas Ay, a ver si tiene tanto error y perdemos, pelotudo Confía, confía en la cal No No No, no No, no No, nunca Mira, pa No, bueno Nunca dudes Pa Ni sabe lo que puso Que nada Todo sabido Siempre La radio Es acá Electric Eléctrica Eléctrica Electric Eléctrica Salsa Papá Ay, qué raro lo que hagan El enero está más chiquito o está igual No, está igual No, no es No, la radio no No, arco Cuando termine esto Ah, el cuadro El cuadro, el cuadro, el cuadro Justo Justo Justo, te voy a decir ¿Cuál es que ser así? No, eran dos pibes Ah, ¿este armadón no estaba o si estaba acá? Sí, estaba Acá lo dijimos el armadón, boludo Sí, estaba Pero yo pensé que decían el de ahí Pensé que decían el de ahí No, no, no Qué loco, como cada uno ve cosas diferentes, ¿no? Ah, estamos en una, boludo Sí Y acá Displayment, va Ven a Colum ¿Confías? Pero ya pusiste Confiada, pierdo El vasito celeste ya estaba ahí Ay, carajo En este, bro Dejá de poner, puedo poner, gordo Se nos viene de noche, ¿eh? Sí, sí Recién son las cuatro Las cuatro Che, estaba Esta cámara Esta cámara la estaba poniendo por otro lado Estaba mirando lo mismo La cámara estaba poniendo por otro lado Estaba mirando lo mismo Esa cámara está poniendo, está poniendo por la puerta Pero el mueble ese que está a la derecha del estante Estaba así Ya lo pregunté, yo dije, me dijeron que sí Mirá Mirá, a ver Uy, no, es otro, pará No Es otro, es otro, es otro, es otro Estoy seguro que, estoy seguro que Segurísimo que mirara por otro lado Segurísimo que mirara por otro lado Me da vergüenza a Gena a veces no saber qué sacamos O sea, como que la pegamos y no sé qué es Mirá ¿Viste? Totalmente por eso Ah, muy bien, gordo Boludo, mínimo Pero recontra, fino Eh, tulpa Tulpa, tulpa, tulpa Toma tu tulpa Chau Che, pero hay una puerta más en el baño Che, pará Acá, arriba de la mesa hay algo más ¿Dónde hay puerta de baño? Ah, no No, arriba de la mesa Había dos, dos cremas en la habitación Dos cremas ¿A dónde? ¿Acá? Esa, ajá Sí Me mataste No sé Un Mimic no me dirá mal En la pieza La cama, la cama Acá me incomoda, no estoy pasando nada, eh Sí Acá tampoco pasa nada Tampoco pasa nada Bueno Uh, bien ¿Era la crema? No Uy No, no sabes qué poronga era ¿Y ahora? Sí, acá No se movió esto La cámara Sí La cámara estaba apuntando a la derecha Ay, che, otro cuando cambian de lugarcito es muy minucioso Es muy, muy, muy fina ¿Y qué sacamos en la anterior? No sé No sé Ah, increíble esto, boludo Mimic Ahí está Eh, mirá Mimic Ah, increíble ¿Confió con él? Mimic Sí, sí, sí Mimic es duplicado Arriba de las cajas Ah, ahí es la duplicada, acá Ahora sí, Mimic Papi, confía No lo puedo creer Qué bocote No puede ser No puede ser Así cualquiera Esto es trampa, eh ¿Y acá? La verdad que Sabrina tiene razón ¿Por qué? Yo estoy, yo estoy, o sea, no digo lo que veo, pero lo veo Ah, ajá Y acá, mirá Uy Ay, cambió de foto ¿Qué? 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 ¿Pavo? Amigo de Capi Y acá Mirá, este libro no estaba Ese libro también lo vi dudoso, eh Tengo que reconocerlo ¿Sabes que yo sí lo tengo? No ¿Sí? Hace bastante, eh Cone, Cone, confía en la cal Confía en la cal Mirá A ver Un displacement Acá Porque ese libro No estaba Bueno, no sé si displacement o Mimic Voy a tirar los dos Yo no tengo como vistas Pero no, vos lo voy a tirar Vamos a pasar Pasó del olas a montones Mirá No, no, no Sabri, 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 Sabri ¿Confías? No es Mimic Sabri, confía en la cal Que este libro se va Confía, confía, confía Sabri, confía que se va Confía que se va Confía que se va Confía que se va No dije nada Ah, si son, boluda Vos, rápido Que estamos El tiempo encontrábamos Falta el barrio de la caja fuerte Había lo verde Había lo verde Es verdad, es verdad Sí, 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 sí Confirmo ¿En serio? Sí, confirm Era un busito, bueno, así Sí, algo Algo había Confirmo, confirm A ver, acá Elegí creer, Chucho Sí, sí, sí Elegí creer No puede ser Sí Nunca lo había visto, boludo Uy, ¿qué fue ese ruido? No importa ¡Ajú! Pará, pará, pará Pero, ¿cómo lo saco? ¿Cómo lo saco? ¿Qué es? Corpse, corpse, corpse No, no, corpse es... Es coso Es cadáver Ah ¿Y cuál era? Purform, purform, purform No tengo una polar O preacher Shadow figure with white age Dice Ah El purform Mi inglés es buenísimo ¿Y cuál pongo? Preacher No sé Si no pone cadáver ¿Qué es el cuerpo? Corpse Corpse creo que... No, que paramos para esa pelotudez No, me muero Corpse es cuerpo No, ponele cuerpo Uh Uh, que está peor este Que está peor ¿Cuál es, boludo? Es ese, es ese Confío No, boludo Amigo Un known Perdimos Chau, muchachos ¿Y Flower? ¿Qué es? No sé Acá perdimos una handa de tiempo, boludo Un humano distorsionado es Flower ¿Qué es? ¿Y por qué no me lo decís? ¡Penatudo! Porque le mandé la imagen a todos Pero yo no tengo la imagen ¡Pero estoy jugando! Sí, estoy diciendo la imagen Es que yo no sé inglés, perdón ¡Con hijo de puta! Eso sí pudiste leerlo Pero porque está entre paréntesis Sí, estoy acá en piña Sí, estoy acá en piña Ah, bueno Tocame, ya Ya perdimos ahora Mirá todo lo que hay que buscar Ah, bueno, no es increíble Dale, dale, pasa No, ya estoy desmotivado Dale, gordo Le dijiste Es más, mirá Te tiene un display, mirá acá Mirá, toma No, ya está No, no, ya está No, ya está, nos condenó El vaso, el vaso se cambió El vaso de la taza blanca Sí, estaba a la derecha La taza abajo a la derecha ¿Está? Estaba ahí del otro lado De lado del cuchillo No, dejá de tirar No, gordo Pará, pará, pará Cocina de play Y acá algo cambió ahora La pava, el lugar La pava, la pava Sí, estaba en la urnalla Del otro lado Sí, la pava En la de adelante Pero de la derecha Sí, la derecha Te lo juro por mi mamá Sí, sí, sí Y ahora otra vez Te lo juro La pava Estaba adelante Pero del otro lado Sí, la pava Estaba en la otra urnalla Los tarritos celeste de eso ¿Era uno solo o eran dos? Eran dos Eran dos Eran dos Eran dos Mirá la pava Mirá la pava ¿Viste? Vos cocían la cal Gordo Será el ordo Sí, pará Volvé Eran dos libros arriba de Cacit Para mí era uno solo No, eran dos Estaban dos Dos Cone Confía en la cal No, basta No, no, no Es increíble Ahora sí, sí Mimi Que el libro se duplicó Puede ser porque Ya había dos libros acá No, sí Estaba el de atrás ¿Seguro? Cone Sí Cone, confía en la cal Confía en la cal Ah Hay muchos focos ahí No hay o no Eran tres Eran tres Ay, pará No, pero lo veo mal Cone 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 Ay, carajo ¿Qué pasó? Nada Sí, otro maletín Otro maletín Ah, mal Mimic en la pieza Ahí está Está bien Ligera Es que no pasa La venimos al bando Ay, esto estaba Esto estaba Sí, estaba ¡Vamoo! ¡Ey! ¡Vamoo! Equipazo Por favor Decime que hay más Porque te juro que me muero Si no hay más No ¿Este solo? No No puedo creer Voy a llorar Mirá la lista A ver, poní ahí Anomaly list No, ese es el Te dice que es cada cosa ¿Este está? ¿Este uno solo? ¿Qué más te pongo el Dark Mode? ¿Este es un blanco y negro? ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Sí, sí, sí Oh, Dios mío Sí, sí, sí Alte F4 Oh, Dios mío Qué esta pinchila ¿Cómo pretendés que uno juegue así, boludo? Hermoso, burdo Che, me quedo Igual somos revividos, boludo Dura, me quedo en un pedo en un canasto, chicos La verdad No, pasa que nosotros estamos en otro nivel Estábamos muy pro Somos cuatro, Sabrina Si no le pasamos entre cuatro O sea, dediquemos a otra cosa O sea, dediquemos a otra cosa